Muy buenos días, los saluda Silvia Seperac, consejera económico-comercial a cargo de la oficina comercial de PROMPERÚ en Argentina. Les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento de PERÚ Marketplace en Argentina, herramienta que nos permite compartir con todo el mundo lo mejor de nuestra oferta exportable en los sectores, alimentos, insumos y repuestos para la industria, minería y construcción, productos químicos, productos para la decoración, moda y textiles, entre otras categorías. Apreciamos su participación en este importante evento para darles a conocer datos importantes sobre la experiencia de trabajar de la mano de proveedores peruanos. PERÚ busca fortalecer sus exportaciones al mundo, por ello tenemos 22 acuerdos comerciales con 58 países y un acuerdo denominado AC58 con el MERCOSUR, que otorga facilidades para adquirir productos peruanos sin pagar arancelos. El AC58 está vigente desde enero de 2006 y actualmente estamos en negociación para profundizar los alcances de este acuerdo a través de la firma de un Tratado de Libre Comercio Bilético. El intercambio comercial entre Argentina y Perú promedia los 1.840 millones de dólares anuales durante los últimos tres años, siendo la balanza comercial favorable a Argentina, con ventas promedio anuales a Perú de 1.700 millones, mientras que Perú realiza exportaciones a Argentina en torno a los 139 millones. El año 2021 fue positivo para Perú gracias a importadores como ustedes, que ya conocen la calidad de nuestros productos y pudieron participar en diferentes plataformas y herramientas comerciales que Perú pone a su entera disposición. Las exportaciones peruanas vienen progresivamente creciendo. El principal rubro de exportación peruanos a la Argentina es Manufacturas, que representa el 37% del total con valores cercanos a los 60 millones y que crecieron también 60% respecto al año anterior. La estrategia comercial de Perú en Argentina es poder vender productos peruanos que sean complementarios a la oferta argentina y se inserten en las diferentes cadenas de valor. Así, por ejemplo, en Manufacturas está sacan rubros como barras de cobre y acero, que contribuyen al desarrollo de la cadena de valor de la minería y de la construcción. Otros productos como fosfatos de calcio constituyen insumos para la producción de alimentos balanceados. Asimismo, tenemos una importante oferta de envases y embalajes para todo tipo de industria. Vemos buenas oportunidades de mercado para los proveedores peruanos de bienes y servicios para la minería en regiones como San Juan y Santa Cruz, a través de alianzas comerciales que nos permitan introducir puntos, conocimiento, servicios, maquinarias y piezas para el mantenimiento y la exploración. En el sector alimentos, la complementariedad se da con dos estrategias. La contraestación para productos como la palta, espárragos y uva, que ingresan cuando no es producida en Argentina, y en otros productos como la quinoa, el cacao, el café, los pimientos, entre otros, que conforman parte de los superalimentos, donde nos insertamos en la cadena de valor de producción alimenticia. Otro rubro relevante, exportación, es el textil, con prendas de algodón y alpaca, así como tejidos de algodón peruano, muy valorados por el consumidor en el mundo y, por supuesto, en Argentina. Para dar a conocer nuestra oferta exportable de manera integral y poner en contacto directo a los proveedores peruanos con sus compradores internacionales, PromPerú organiza todos los años una serie de encuentros de negocios, algunos presenciales, otros híbridos, como por ejemplo, este año, la Rueda de Industria Perú, Perú Min, Perú Moda, Perú Service Summit y Expo Alimental. Desde nuestra oficina, organizamos misiones, agendas de negocios, campañas de co-marketing y atendemos sus consultas de manera especializada, entre otras diversas actividades. En alimentos también realizamos catas de cacao y café y promovemos nuestra bebida bandera. Perú Marketplace es la nueva iniciativa de PromPerú para promover el intercambio comercial B2B. Se trata de una plataforma comercial en la que los compradores internacionales van a encontrar atractivas opciones con infinidad de productos procedentes de empresas exportadoras peruanas. Gracias a la herramienta Perú Marketplace, los productores peruanos de los diversos sectores estarán más cerca de ustedes, a tan solo un clic de distancia, haciendo de esta experiencia una de las mejores oportunidades de desarrollar nuevos negocios. El equipo de especialistas de PromPerú en Argentina y Perú se encuentran a su disposición para asesorarlos en el uso de esta importante herramienta. Por lo expuesto, amigos de Argentina, les damos nuestro agradecimiento por seguir confiando en el trabajo de PromPerú y los invitamos a conocer esta plataforma e interactuar con los exportadores que están presentes en el enlace perumarketplace.com. A continuación, tenemos los testimonios de algunos importadores que compartirán su relación comercial con empresas peruanas y PromPerú. Seamos parte de esta experiencia. Trabajamos en Perú desde el año 2017. No solamente encontramos un proveedor con una tarifa a la cual nos será satisfactoria. Así que hemos conformado con distintos proveedores un programa de abastecimiento, tomando un nuevo origen como es Perú. La razón de trabajar con productos peruanos tiene que ver con la calidad de los mismos y el servicio que hemos encontrado en los proveedores. Nuestra experiencia en trabajar con nuestros proveedores peruanos siempre fue muy buena. Encontramos en el producto peruano ventajas que van más allá de la pureza de la fibra, sino en la calidad en que son confeccionados. Atravesamos distintas etapas, por ejemplo la pandemia, siempre fueron muy proactivos, nos ayudaron un montón, el precio es muy competitivo y te hace muy fácil trabajar tanto por el idioma como por la cultura. Nuestra experiencia con PROM Perú ha sido muy satisfactoria gracias a los diferentes encuentros que hemos trazado durante el año. Lo importante es la interacción que hemos tenido. Una vez desarrollados los proveedores o en rondas de negocio hemos encontrado siempre apertura. Definitivamente el agradecimiento de PROM Perú que nos dio la oportunidad de no solamente visitar el país, sino también de relacionarnos con nuevos proveedores. Estamos muy agradecidos a todo el mercado peruano por la calidad con la que venimos trabajando. No podemos dejar de recomendar a todos nuestros compatriotas trabajar con proveedores de Perú. Desde aquí les enviamos un saludo y agradecimiento a toda la comunidad peruana por el enorme trabajo que realizan y la calidad de productos que nos ofrecen. Muchas gracias a los empresarios argentinos por dar a conocer la relación comercial con sus socios estratégicos peruanos y PROM Perú. A continuación el señor César Freum, subdirector de Inteligencia y Prospectiva de PROM Perú, realizará una demostración del funcionamiento de la herramienta PROM Perú Marketplace. Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Es muy grato poder presentarles la plataforma Perú Marketplace, donde podrán encontrar lo mejor de la oferta exportable peruana en un solo lugar. En esta vitrina virtual podrán descubrir y contactar fácilmente a proveedores confiables y de alta calidad. Para navegar solo tienen que ingresar a la dirección www.perunmarketplace.com Existen dos caminos para encontrar los productos que puedan necesitar. El primero de ellos es por medio del buscador de categorías, que facilita la navegación intuitiva por todas sus opciones. Por ejemplo, en la categoría Agricultura y Alimentos podrán encontrar productos como frutas, grano y cacao. Así también, bocadillos, alimentos conservados, confitería, productos pesqueros congelados y en conservas. Por otro lado, en la categoría Ropa, Textiles y Accesorios encontrarán productos como prendas de vestir, accesorios y muchos otros más. La segunda manera de encontrar rápidamente los productos que necesitan es a través del buscador principal del Marketplace. Hagamos un ejemplo con la búsqueda de uvas. Solo debemos escribir el nombre del producto en el buscador y este nos mostrará aquellos relacionados con el que estamos buscando. Seleccionamos el que nos interesa y hacemos clic en el botón Buscar. A continuación, Perú Marketplace nos ofrecerá toda la oferta disponible de uvas. Hacemos clic en el producto específico que nos interesa y se abrirá una nueva página con mayores detalles del producto seleccionado, como son las cantidades mínimas, los plazos de envío y otros detalles relevantes. Si desean realizar otras consultas sobre el producto o comunicarse con la empresa, solo deben hacer clic en el botón Contactar. Por medio de este canal podrán enviar mensajes y solicitar cotizaciones. Aunque, si antes de comunicarse con el exportador desean conocer un poco más sobre la empresa, pueden visitar su tienda virtual. Aquí encontrarán todos sus productos, el perfil completo de la empresa y la información de contacto. Para poder enviar mensajes a través de Perú Marketplace, solo deben completar un sencillo registro. Deben inscribirse como compradores en el enlace que se encuentra en la cabecera de la página. Como ven, el formulario de registro es breve y sencillo. Una vez completados sus datos, recibirán un correo de confirmación y de inmediato tendrán la oportunidad de contactarse con más de 750 exportadores que a la fecha ofrecen más de 5.500 productos de alimentos, manufacturas diversas, vestimenta y decoración. Los invitamos a visitar Perú Marketplace. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias César y a todos los empresarios que nos acompañan esta mañana. Vamos llegando a la parte final de este importante evento. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con las palabras del director de promoción de las exportaciones de PROM Perú, el señor Mario Ocharam? Tengan todos un buen día. Es un gusto saludarlos y participar en el lanzamiento internacional de Perú Marketplace, la plataforma digital oficial peruana que ofrece lo mejor de la oferta exportable en un solo lugar, digitalmente hablando, desarrollada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y, por supuesto, su agencia de promoción PROM Perú. Como sabemos, la pandemia de la COVID-19 produjo una reconfiguración de la economía mundial y aceleró la generación de oportunidades de negocios derivadas de la digitalización y transformación digital de las diversas organizaciones en el Perú y en el mundo. Por este motivo, el gobierno peruano ha priorizado y viene impulsando la reactivación de la economía utilizando las tecnologías de la información y herramientas digitales que conectan nuestras ofertas exportables con el mundo. Es de público conocimiento que, a nivel mundial, durante el año pasado, 2021, las ventas minoristas de comercio electrónico ascendieron a más de 4.9 billones de dólares y se prevé que crezcan 50% en los próximos cuatro años, alcanzando los 7.4 billones de dólares para el 2025. Por otro lado, el mercado global de comercio electrónico B2B se valorizó en 14.9 billones de dólares en 2020, cinco veces más grande que en el mercado de B2C. Dentro de la estrategia de internacionalización que viene impulsando ProPerú, el comercio electrónico y la digitalización juegan roles muy importantes y fundamentales. Por este motivo, contamos con los programas de e-commerce que permiten la exposición de los productos peruanos de exportación en las principales plataformas del mundo, como los Estados Unidos, Europa y el mercado asiático. Asimismo, hemos potenciado nuestros servicios, haciendo uso de herramientas digitales, hemos logrado implementar la ruta exportadora digital, las ruedas de negocios virtuales, las plataformas de información y múltiples herramientas de facilitación y el aula virtual, por supuesto. En este contexto, es satisfactorio presentarles la plataforma Perú Marketplace, un esfuerzo público y privado peruano que ha logrado reunir a los mejores proveedores de exportación de nuestro país en una sola plataforma digital. A la fecha, cuenta con más de 1.600 proveedores peruanos y más de 5.800 productos de exportación de los diversos sectores de este sector, como agronegocios, industria de la vestimenta, artesanías y decoración, manufacturas diversas y productos pesqueros para consumo a mano directa. Esta plataforma digital tiene el objetivo de ofrecer las mejores condiciones para hacer negocios con el Perú, permitiendo la conexión con empresarios confiables y una oferta exportable y competitiva acorde a las exigencias y estándares de la demanda mundial a través del comercio internacional. Desde ya, están invitados a visitar y explorar Perú Marketplace, a fin de conocer nuevos socios comerciales que cumplen y ofrezcan bienes y servicios con altos estándares de calidad y sostenibilidad a través de la página web www.perumarketplace.com. Nuestros consejeros comerciales, autoridades y empresarios exportadores peruanos los atenderemos de la manera más confiable y competitiva posible. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Les reiteramos la invitación a conocer la plataforma perumarketplace.com. Desde PROMPERÚ estamos siempre a su disposición para fortalecer esta relación comercial entre Perú y Argentina. Hasta una nueva oportunidad. Música 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 Gracias por ver el video.